La vicuña, camelidae de cuello muy largo y de cabeza pequeña, sus orejas y ojos son prominentes y tienen una hendidura central en el labio superior, su pelaje es finísimo siendo muy apreciado, tiene largos y sedosos mechones de color blanco sucio que cuelgan del pecho y lo protegen del frío cuando se echa, el cuello, lomo y los lados son de color café claro o canela, el vientre y el interior de los muslos son de color blanco, las extremidades son largas y el tercio anterior del cuerpo es más bajo que el posterior, su peso va de los 45 a los 55 kilogramos, gestación 11 meses, número de crías 1, peso de cría al nacer de 4 a 6 kilogramos, lactancia de 3 a 6 meses, madurez sexual 2 años, longevidad de 15 a 20 años, su altura va de los 75 a 95 centímetros, La vicuña se alimenta casi exclusivamente de pasto, prefiriendo las zonas ricas en agua, prefieren gramíneas, cortas y herbáceas y algunas plantas suculentas, raramente comen pastos duros, aunque si líquenes. El cortejo de las vicuñas es muy primitivo, el macho muy excitado persigue a la hembra elegida hasta agotarla, la empuja, muerde y da la impresión de que la fuerza a la cópula, la cópula tiene lugar con la hembra en pie o agodillada y en ocasiones tumbada, la gestación dura unos 11 meses, las hembras crían todos los años, los jóvenes machos son expulsados del rebaño y forman grupos de solteros, la vicuña tiene su mundo por debajo de las nieves perpetuas de las cordilleras de los Andes 5.500 metros y siempre por debajo de las 3.600 metros, viven en rebaños dominados por un macho guía al que todos siguen hasta 15 hembras, cada mañana habita un territorio de unas 40 hectáreas, defendidas por el macho, los machos jóvenes se unen en grupos de 20 a 50 individuos, tiene ojos grandes enmarcados con gruesas pestañas, que le ayudan a mantener el polvo y la arena fuera de ellos, su principal enemigo son el zorro, el puma y el hombre, una característica única de este animal es la presencia de dos dientes incisivos, semejantes a los roedores, que están recubiertos de un lado con esmalte, la vicuña está presente en Sudamérica y es nativa de Perú, Chile, Argentina y Bolivia, fue introducida en Ecuador, su distribución natural abarca los Andes al sur de Perú, el oeste de Bolivia, el norte de Chile y al noroeste de Argentina, la vicuña vive en estado salvaje y no está domesticada, la especie habita las provincias altoandinas y de la puna, en terrenos de 3.200 a 4.800 metros de altitud, no todo animal puede soportar estas elevaciones, pero si la vicuña, porque cuenta con un corazón grande y células sanguíneas de homoglobina, con una afinidad superior para captar el oxígeno, muestra preferencias por las zonas pantanosas o humedales, la vicuña necesita beber agua diariamente, por lo que requiere vivir en zonas con fuentes de líquido fresco, se trata de un animal exclusivamente herbívoro, se alimenta de hierbas perennes que corta y mastica con los dientes incisivos, los cuales, al igual que los incisivos de los roedores, crecen durante toda su vida, puede lamer rocas calcáreas ricas en sales y hasta beber agua salada, pasa mucho tiempo pastando en territorios de unas 184 hectáreas y los jóvenes prefieren hacerlo mientras están acostados, una vicuña de cualquier edad acostumbra a rumiar en reposo, se ha descrito movimientos diarios en los que se desplaza desde una zona de descanso hasta otros sitios para comer y beber, El comportamiento de la vicuña es similar al del guanaco, es un animal tranquilo y tímido cuya primera reacción es huir ante el peligro, su organización social consiste en grupos familiares, grupos de solteros y muchos solitarios, los grupos familiares son dominados por un macho líder al frente de 5 a 15 hembras y sus crías o jóvenes, son sociedades cerradas, es decir, los miembros permanecen juntos y no se separan, de tal modo que no aceptan otros individuos libremente, especialmente machos, los machos adultos que no llegan a integrarse en un grupo de hembras con crías pueden formar sus propios grupos grandes o bien permanecer solos, la vicuña es diurna y tiene el hábito de pasar la noche y las mañanas en laderas secas, y luego en el día descienden a los pantanos o pastizales para socializar y buscar alimento, retorna a un lugar de descanso en la tarde, esta curiosa rutina lo hace uno de los pocos animales que designa un territorio de descanso y un territorio de alimentación, cada uno independiente del otro, esta curiosa rutina lo hace uno de los pocos animales que designa un territorio de descanso y un territorio de alimentación, cada uno independiente del otro, en una situación de peligro el macho dominante emite una vocalización para alertar a los demás y se sitúa ante su grupo, tiene la lana más costosa del mundo, el guanaco es muy parecido a la llama aunque más pequeño, se le suele describir como un animal de apariencia elegante, con un cuerpo esbelto sin joroba, largas patas y largo cuello, su cabeza es pequeña, sin cuernos ni hasta, y de ella emergen dos orejas grandes y puntiagudas, los ojos son también grandes y están enmarcados con largas y gruesas pestañas que lo protegen de polvo, su boca destaca por sus labios superior partidos, un adulto mide entre 1 y 1,2 metros de altura, hasta el hombro y pesa alrededor de 90 kilogramos, los guanacos más grandes han alcanzado hasta 225 centímetros de longitud, cabeza, cuerpo y unos 100, 120 y hasta 140 kilos de peso, los individuos más grandes habitan al sur de Chile, mientras que los más pequeños se registran en el norte de Perú, la capa de pelaje es de color marrón claro o rojizo en la parte superior del cuerpo, blanco en la parte inferior y gris o negro en la mayor parte del rostro, tiene una amplia distribución en América del Sur, sin embargo es discontinua porque hay algunas zonas dentro de su gama, en la que no se le encuentra, este animal nativo de Bolivia, Argentina, Perú, Chile y Paraguay, se extiende desde el norte de Perú hasta el sur de Chile, en las islas Navarino, es muy abundante en Patagonia y algunas poblaciones persisten en las Malvinas, habitan sobre todo regiones áridas, semiáridas y montañosas, en terrenos desde el nivel del mar hasta más de 4.500 metros de altitud, como adaptación a los terrenos muy elevados su sangre puede transportar más oxígeno que los otros mamíferos, sus hábitos típicos tienden a ser abiertos, como pastizales desiérticos, praderas, matorrales, estepas, sabanas y algunos bosques, en estos entornos el color de su pelaje constituye una ventaja, pues le ayuda a camuflajearse, El guanaco es un animal tranquilo y no acostumbra a demostrar agresividad, salvo en situaciones o circunstancias especiales, como animal social vive en manadas compuestas regularmente por hasta 30 hembras, sus crías y un macho que ejerce el papel de dominante y que defiende su grupo ante muchos intrusos, el territorio de un grupo se marca con estiércol, otros grupos se componen de machos solteros, en invierno las poblaciones migratorias pueden formar grupos mixtos, con individuos de cualquier sexo y edad una manada puede ser sedentaria o migratoria según la disponibilidad de alimentos durante el año y a veces según las condiciones ambientales, Si hay depredadores avisa, lanza una llamada de alarma para vertir a su manada y en casos en las que los machos se encuentran con otros emiten una serie de chasquidos, aunque el guanaco es una criatura muy rápida, puede alcanzar hasta 56 kilómetros por hora, también nada muy bien, Los guanacos son poligínicos, el macho se aparea con varias hembras, se sabe que esto es una estrategia de defensa de los recursos, los individuos alcanzan su madurez sexual entre los 12 y los 24 meses de edad, las hembras dan a luz una sola cría cada año tras un periodo de gestación de 345 a 360 días, En los pocos casos en los que nacen dos crías, generalmente solo una sobrevive, El pico de nacimiento se produce en primavera, justo cuando el alimento es abundante, muchos otros guanacos nacen en verano, Las crías son precoces, así que son capaces de levantarse y andar al cabo de unos minutos de nacimiento, A los 13 y 15 meses de edad, no tienen más remedio que salir de su manada natal a instancias del macho dominante, Se denomina pavo real a las tres especies de ave que se distinguen por los vistosos colores de las plumas, El pavo real indio, el pavo real verde, el pavo real, El nombre pavo real se adjudica a ambos sexos por casi todo el mundo, Pero la verdad es que solo el macho se le llama pavo real, La hembra es en inglés, la hembra que en español se traduce como pava real, Aunque suena un tanto extraño, Es el animal nacional de la India, El cuerpo del pavo real mide de 1 a 2,5 metros de longitud y pesa entre 3 y 8.8 kilogramos, El macho y la hembra se diferencian fácilmente por una serie de características físicas, En primera instancia, la hembra es más pequeña y menos pesada que el macho, Y en segundo, este es mucho más vistoso, Son las plumas y específicamente el diseño en ellas, Lo que llama la atención del pavo real, El plumaje del vientre, pecho, cuello, cabeza y parte posterior, Son de un azul intenso y brillante, O verde si se trata del pavo real verde, Las plumas del rostro, Betas amarillas o blancas, Y arriba de la cabeza, Se sitúa una pequeña cresta de plumas marrones o azules, Y se alza, majestuosa, solo en el macho, Para fines reproductivos, El pavo real es un ave tranquila, Y puede ser domesticada, No obstante, siempre, Si siente amenaza, se torna irritable, Es diurna, Y su día es así, Duerme en las noches sobre los árboles, Y en grandes bandadas, Y en la mañana despierte, Y se divide en pequeños grupos, Para ir a buscar de alimento, Al mediodía busca alguna fuente de agua para beber, Se acicala las plumas, Y se dispone a descansar, Al caer la tarde, Vuelve a conseguir comida y bebida, Y próxima a la noche, Se sube a un árbol, Para preparar su descanso nocturno, La dieta de esta ave onígora, Consiste en anfibios, reptiles, Insectos pequeños, Plantas y algunas flores, De las que consume los pétalos, El pavo real es polígomo, Y es normal que forme arenas, Al cortejar, Abren las colas, Para lucirse frente a las hembras, Se acepta el macho, Mueve la cola, Lo que hace que las plumas, Se agiten y produzcan un ruido, Aquí radica la importancia y función, De la cola, Ya que las hembras, Eligen al macho, Con base en la vistosidad, Y tamaño de las plumas de cola, Después del apareamiento, La hembra pone entre 3 y 5 huevos, En un nido, Construido por ella misma, En el suelo, Con trozos de ramas, La incubación dura unos 26 a 30 días, Tiempo durante el cual, Solo la hembra, Se hace cargo, Después de la salida del cascarón, Los polluelos pueden caminar, Y alimentarse por sí mismos, Se pueden alimentar por sí mismos, Con hierba, Pero son cuidados por la madre, A los dos meses siguientes, Ya son capaces de ver por sí mismos, Y adquieren las características físicas, De los ejemplares adultos, La amenaza naturales, Del pavo real, Son por lo general, Los gatos, Los zorros, Los perros, Los leopardos, Y los tigres, El hombre también representa, Una amenaza para el ave, Puesto que, Ve en ella, Un bello ejemplar, Adecuado para ser, Mascota exótica, Las dos especies, De pavo real más conocidas, Son el pavo real azul, Que vive en India, Y blanca, Y el pavo real verde, Que vive en Java, Y Birmania, Una especie menos conocida, E inconfundible, El pavo del Congo, Vive en las selvas tropicales, De África, Los pelícanos, Son unas aves marinas, Que se caracterizan, Por su pico alargado, En el pico, Poseen un gran saco, Que utilizan, Para capturar sus presas, Y filtrar el agua, Antes de tragarse el alimento, Además, Estas aves, Se encuentran en todo el mundo, Especialmente cerca del agua, Y de las zonas de pesca, Más pobladas, Actualmente, Existen ocho especies, Diferentes de pelícanos, Asimismo, Estas enormes aves, Pueden tener, Una envergadura, De más de tres metros, La especie, Más pequeña, Es el pelícano pardo, La especie, Más pequeña, Es el pelícano pardo, Consigue alimentos, Al nadar, En la superficie, Sumergir el pico, En el agua, Y extrae peces, Que coloca, Dentro de su bolsa, Durante la temporada, De reproducción, Busca su alimento, Sobre todo, Por la noche, Y ubica, A los peces, Mediante el tacto, Al sumergir el pico, En repetidas ocasiones, Durante el día, Es probable, Que localice a su presa, Con la vista, Se alimenta, Principalmente, De peces ordinarios, De poco valor, Para los seres humanos, También consume, Cangrejos de río, Y salamandras, Estos pelícanos, Como las otras especies, Se caracterizan, Por su enorme pico, Provisto de una bolsa elástica, Que forma una red perfecta, Para atrapar peces, El pelícano oriental, Se reconoce fácilmente, Por el color grisáceo, De su plumaje, Y las manchas, En el pico, Que tienen de adultos, Crían en densas colinas, Sobre árboles, Y palmeras, Siempre ligados, Al medio acuático, Tanto dulce, Como salino, Debido a la caza, El robo de huevos, Y en gran medida, A la deforestación, La especie, Está catalogada, Como casi amenazada, El pelícano blanco americano, Es una de las aves, Más grandes, De américa del norte, Con una envergadura, De 2,7 metros, Es similar, Al pelícano pardo, En su forma, Aunque de mayor tamaño, Y hábitos distintos, Se lo observa, Muy adentro, En tierra firme, Se alimenta, De manera cooperativa, En lagos, De poca profundidad, Y no se zambulle, En el agua, Desde el aire, Para capturar peces, A pesar de su gran tamaño, Tiene un vuelo espectacular, Se puede conseguir, En los lagos, Pantanos, Y bahías, De agua salada, El pelícano, Pardo, Fundamentalmente, Se encuentra, En el pacífico, Así como, En las costas del golfo, Y en el atlántico, También puede encontrarse, A lo largo, Del río amazonas, El pelícano australiano, Es el más largo, De todas las especies, De aves, De hecho, Puede medir, Hasta medio metro, En el caso de los machos, El pelícano rosado, Se trata de una especie, Africana de pelícano, Que no solo se encuentra, En los ríos, Y lagos, De gran parte del continente, Sino que también, Reside en Madagascar, Y en el sur de Arabia, Durante la época, Reproductiva, Los pelícanos macho, Anidan en colonias, Y persiguen a la hembra, Así, Este cortejo, Puede ocurrir en tierra, Mar, O incluso, En el aire, Mientras vuelan, Las alas de los pelícanos, Son anchas y largas, Con una forma adecuada, Para el vuelo, En altura, Además, Poseen entre 30 y 35, Plumas secundarias de vuelo, Es decir, Plumas, Que están conectadas, Al cúbito, Y que no pueden ser, Separadas durante el vuelo, Vulgarmente, Se piensa, Que el pelícano, Usa la bolsa subyugular, Del pico, Para transportar los peces, En realidad, Este saco membranoso, Y muy flexible, Sirve de red, Para capturar, E inmovilizar las presas, Fuera del agua, El ave lanza, El pez al aire, Lo coge con el pico, Y se lo traga, También utilizan, La bolsa, Para regurgitar, El pescado, Semirigerido, Con el que se alimentan, Sus crías, Y en donde, Estas meten, Toda la cabeza, Ansiosamente, Al regreso, De sus padres, Para las especies, Buceadoras, Como el pelícano, Pardo, Zambullidor, La bolsa, Que tiene una capacidad, De 12 litros, Le sirve para absorber, Al pez, Que está en su trayectoria, Las tortugas galápagos, Pueden llegar a medir, Más de un metro, Y a pesar, Más de 250 kilos, De media, Aunque existen, Ejemplares, Según la subespecie, Que pueden llegar a ser, Realmente, Mucho más grandes, Este animal, Puede sobrevivir, Grandes periodos de tiempo, Sin comer, Ni beber nada, Y las diferentes especies, Tienen caparazones, Tamaños, Y longitudes diferentes, Los galápagos, Son las tortugas, Que pueden alcanzar, El tamaño, Más grande del mundo, Se trata, De un animal, Que puede llegar, A pesar, Más de 400 kilos, Y a vivir, 170 años, La más antigua, Puede que tenga, Esta edad, Estos animales, Son tortugas, De tierra, Pero, Esto no significa, Que no pueden ir al agua, Sino que se trata, De unas tortugas, Que perfectamente, Pueden acudir, Al agua, A refrescarse, O beber, Pero pasan, Casi todo su tiempo, En la tierra, Aunque, Aunque el comportamiento, De estos animales, Varía en función, De su especie, Así como, Del carácter, Del propio animal, Existen algunas tortugas, Que son, Excesivamente sedentarias, Y otras, Prefieren desplazarse, Para poder conocer, Nuevos lugares, Y territorios, En los que vivir, En lo que, Coinciden, Todas las especies, Es que, Todas ellas, Se refugian, En las horas, Más molestas, De calor, Pues aunque, Les gusta tomar el sol, Cuando este, Les molesta, Se esconden, En la sombra, De los árboles, O entre los arbustos, Así como, En pozos de lodo, Para descansar, Y para acabar, Con los molestos, Parásitos, A veces, Estos animales, Estiran sus diferentes, Extremidades, Para que los pájaros, Se acerquen, Y se coman, Sus bichos, Y son curiosas, Porque, Si encuentran, Algo nuevo, O desconocido, Van siempre a olerlo, Y finalmente, Si no les parece peligroso, Lo muerden, Existen diferentes tipos, De tortugas galápagos, Que normalmente, Se clasifican, Según su hábitat, Las primeras, Son las tortugas, Que tienen un caparazón, Con forma de domo, Que viven, En las zonas, Donde existe, Una gran humedad, Y mucha vegetación, Como las islas, De santa cruz, Y diferentes volcanes, Cercanos, Las segundas, Tortugas, Son las que tienen, El caparazón, En forma de silla, De montar, Que tienen, Una especie, De elevación, En la parte delantera, Para poder extender, Mejor el cuello, Y que sobre todo, Se da, En las tortugas, Que viven, En las zonas, En las que hay, Menos plantas, Y son más secas, O áridas, Con cactus, Y arbustos, Estos animales, Pueden encontrarse, En algunas islas, Españolas, Caparazón, Caparazón intermedia, Se encuentran, En la isla, Santa Fe, Que combina, Las características, De los dos anteriores, Nadie sabe, Con exactitud, Cuando puede llegar, A vivir, Una tortuga, Galápagos, Pero puede llegar, Fácilmente, A los 150 años, O hasta más, La tortuga, Gigante, De Galápagos, Es la tortuga, Terrestre, Más grande, Del mundo, De metabolismo lento, Como todo reptil, Su digestión demora, De 1 a 3 semanas, Tiene la capacidad, De almacenar agua, Y pasar grandes periodos, De tiempo, Sin ingerir líquidos, Gracias a su metabolismo lento, Y a su capacidad, De transformar, Sus grasas acumuladas, En agua, Es de movimientos, Muy lentos, Se desplaza, Durante el día, En busca de alimento, Y en la noche, Descansa, Entre la vegetación, O en el lodo, Para conservar, Su calor, Aunque sea, Una tortuga, De tierra, Se le puede encontrar, Cerca del agua, Donde acude, Para beber, O refrescarse, Cuando se trata, De alimentarse, Y de aparearse, Son más rápida, De lo normal, Alcanzan, La madurez sexual, A la edad, De 20 a 25 años, Son vegetarianas, Así que a falta, De dientes, Devoran, Con sus encías, Muchas plantas, Sobre todo, A su favorito, El cactus, Su principal depredador, Es el hombre, Que las caza, Para alimentarse, De su carne, O extraer, El aceite, De su piel, Además, Los huevos, Que ponen las tortugas, En las costas, Y que garantizarían, Su futuro, Son muchas veces, Devorados, Por animales, Que se han introducido, En las islas, Como cerdos, Perros, Y ratas, Por eso, Existen programas, Para su conservación, Que han ayudado, A que la especie, Perdure, Los camellos, Son capaces, De ingerir, Más de 100 litros, De agua, En una sola toma, Que luego, Su organismo, Se encarga, De administrar, Hasta el punto, De poder aguantar, Sin agua, Durante unos 10 días, A una temperatura, Dura de 50 grados celsius, De hecho, Puede llegar a perder, Hasta un 40%, De su peso, Sin morirse, Los humanos, Solo el 12%, La clave principal, Se encuentra, En sus riñones, Que son capaces, De concentrar, Considerablemente, La orina, Para evitar, La pérdida de agua, También cuenta, Con glóbulos rojos, Ovalados, De modo que puedan, Ser transportados, Fácilmente, Por el cuerpo, Incluso, Cuando la sangre, Se ha vuelto espesa, Debido a la deshidratación, Estos glóbulos, Se encargan, De liberar, Sistemáticamente, El agua, Almacenada, A medida, Que su cuerpo, Pierde fluidos, Además, Su pelaje, Le permite, Aislarse, Del calor ambiental, Evitando, La transpiración, Y la estructura, Mucosa, De su nariz, Es 100 veces mayor, Que la de los seres humanos, Lo que le posibilita, Retener, El 66%, De la humedad, Del aire, En contra de la creencia popular, Los camellos, No utilizan sus jorobas, Para almacenar agua, Sino que se forman, Por la acumulación de grasa, Durante el periodo, En que el alimento, Es abundante, Es una reserva energética, Que el camello, Quema, En ausencia de comida verde, Esta reacción química, Le aporta, Además, Una pequeña, Pero invaluable, Cantidad, De agua metabólica, La descomposición, De la grasa, Produce el hidrógeno, Que se combina, Al dióxido, Y absorbido, Por inspiración, Forma el agua, Al combinar, Las aguas, Metabólicas, Y celulares, La linfa, Intersticial, Y el plasma, Pueden permanecer, Durante un largo, Periodo de tiempo, Sin alimento, Cuando el animal, Ha consumido, Todas las reservas, De las jorobas, Estas quedan colgando, A un lado del cuerpo, Los camellos, Son animales, Originarios, De las zonas, Más secas, Y también, De los desiertos, De Asia, Son unos mamíferos, De gran tamaño, Cuya característica, Principal, Es su peculiar, Joroba, Realmente, Se originaron, En américa, Pero emigraron, A Europa, Asia, Y África, En el periodo, Glacial, Actualmente, Existen, Tres familias, Diferentes, El camellus, Dromedarius, Que tiene, Solamente, Una joroba, El ferus, Y el batrianus, El que ha sido domesticado, Los camellos, Son unos animales, Con una esperanza, De vida, Que puede llegar, Incluso, A los 50 años, Los camellos, Adultos, Pueden llegar, A medir, Casi, Dos metros, En sus hombros, Y más de dos, En la zona, De la joroba, Aunque mucha gente, No lo sabe, Se trata, De unos animales, Que pueden, Llegar a correr, A una velocidad, Constante, De 40 kilómetros, Por hora, Estos animales, Pueden alcanzar, Pesos, Que van, Desde los 300, Hasta los 700 kilos, En su cuello, Los machos, Cuentan, Con un órgano, Especial, Que se llama, Duola, Y que es, Una especie, De bolsa, Que se infla, En su boca, Cuando están, En celo, Con la finalidad, De poder atraer, Alguna hembra, Actualmente, Existe, En camelus ferus, Que es, El camello salvaje, El batrianos, Que es, El domesticado, Y el dromedario, Que cuenta, Con una joroba, Solamente, Como, En cuanto a sus colores, Pueden adquirir, Todo tipo, De tonalidades, Marrones, Y en algunas ocasiones, Incluso, Se han registrado, Ejemplares blancos, O negros, Las orejas, De estos camellos, Son pequeñas, Pero tienen, Buen oído, Y sus ojos, Son grandes, Y cuentan, Con unas buenas, Pestañas, A modo de protección, Sus pies, Son anchos, Y planos, Y muy estables, Y con unas plantas, Que les sirven, Para protegerse, De las altas temperaturas, Cambian su pelo, En los meses, De primavera, Y tienen una piel seca, Y muy dura, Similar a callos, En sus rodillas, Y en su pecho, Que les son de utilidad, Cuando se arrodillan, O se paran a descansar, Su boca es muy grande, Y su diente, Es muy afilado, Si es necesario, Los pueden utilizar, Incluso, Para defenderse, De sus depredadores, No mastican la comida, Sino que, Como son rumiantes, La repiten, Y la mastica, Más tarde, Si esta, Le es indigesta, En cuanto a su nariz, Cuentan con unas fosas nasales, Especiales, Adaptadas, Para que no les penetre, La arena, Su cola, Puede llegar a medir, Hasta 50 centímetros, Y es similar, A una cuerda, Estos animales, No toman apenas, Agua, E incluso, Pueden pasar, Largo tiempo, Sin comer, Si no encuentran, Nada que satisfaga, Su apetito, Aunque son capaces, De sobrevivir, A la deshidratación, Cuando se ponen, A beber, Puede llegar, A ingerir, Muchísima agua, Incluso, Cantidades, Que serían, Capaces, De matar, A cualquier otro animal, Aún, De mayor tamaño, Ya que su especial, Metabolismo, Les ayuda, A almacenarla, En su circulación, Los camellos, Son utilizados, Como animales, Para carga, Pero, En muchos casos, También se utiliza, Su leche, Que es realmente nutritiva, E incluso, Se utiliza su piel, Y se come su carne, Son animales, Que no se ahogan, Ni sufren, Excesivo calor, Aunque no sudan, Ni transpiran, Casi nada, Los camellos, Pueden subir, Bastantes grados, Por encima, De su temperatura corporal, Sin empezar, A sudar, Logrando así, Perder, Muy poca agua, Se trata, Del único mamífero, Que cuenta, Con esta característica, Además, Cuando se encuentran, En grupo, Y en un momento, De descanso, Se frotan, Unos a otros, Para evitar, Tener todavía, Más calor, Los camellos, Son animales, Pasivos, Pero si se ven amenazados, Pueden escupir, Dar patadas, E incluso, Llegar a morder, Para lograr escapar, De sus depredadores, Su saliva, Produce ardor, A cualquier ser vivo, Sobre todo, Si cae, En los ojos, Por lo general, Los camellos, Tienen un carácter, Pasivo, Pero para su defensa, Suelen utilizar, Las patadas, O lanzan, Saliva, Que produce, Ardor, En contacto, Con los ojos, Los camellos salvajes, Tienden a formar, Grupos, Pequeños, Que van, Desde los cuatro, Hasta los seis, Individuos, Son unos animales, Muy inteligentes, Y precavidos, Y en cuanto, Apiertan algo de peligro, Comenzarán a andar, De forma rápida, Para alejarse, Lo antes posible, De la zona, No sin antes, Levantar su mirada, En signo de alerta, Son animales, Bastante impredecibles, Pero, Aunque suelen tener, La mala fama, De ser animales, Cabezotas, Y malhumorados, Que escupen, Enseguida, Y dan patadas, Esto es falso, Se trata, De animales, Tranquilos, Y que están, De buen humor, Incluso, En el caso, De los camellos, Domésticos, Pueden llegar, A adquirir, Vínculos, Con los humanos, Y son muy inteligentes, Cuando se les utiliza, Para cargar peso, Rugen, Y hacen ruido, Pero, No lo hacen, Porque estén enfadados, Sino porque están, Haciendo un esfuerzo, Como cuando una persona, Levanta peso, Los camellos, Son unos animales, Capaces de aguantar, Hasta una semana, Sin comer nada, Ni beber, Se trata, De unos animales, Herbívoros, Que se alimentan, De plantas, O de casi toda, Vegetación, Que encuentran a su paso, Incluso, Cactus, Hojas, Malezas, Semillas, Y ramas secas, Cuando viven, Con personas, Les gusta comer, Avena y trigo, Todo tipo, De hierbas, Y de hojas, Y sobre todo, Tátiles, Cuando viven, En estados salvajes, Se trata, De unos animales, Que suelen, Desplazarse, A las zonas, De lluvia, En busca, De todo tipo, De pasto, Dejándose ayudar, Incluso, Por personas, Para poder llegar, A estos lugares, Y alimentarse, Mejor, Como dato interesante, Cabe reseñar, Que puede almacenar, Mucha comida, En su joroba, Que se transformará, En grasa, Y les alimentará, Pudiendo llegar, A almacenar, Hasta 36 kilos, De comida, Es así, Como sobreviven, Cuando no tienen, Nada de que alimentarse, O para beber, Los camellos, Son unos animales, Cuya gestación, Dura aproximadamente, 13 meses, En la mayoría, De los casos, Las hembras, Suelen dar a luz, A un solo camello, Las crías, Consiguen moverse, Tras pocas horas, De nacida, Pero permanecerán, Con las madres, Hasta que cumplan, Los 5 años de edad, Teniendo en cuenta, Que su esperanza, De vida, Es de unos 40 años, Los camellos, Domésticos, Que se utilizan, Para trabajar, Son aptos, Desde los 10, Hasta los 25, 5 años, Pues más tarde, Ya estarán, Muy castigados, Para poder trabajar, Suele tener, Una cría, Cada 2 años, Con lo que, No se trata, De unos animales, Con una tasa, De reproducción, Muy alta, Las grullas, Coronadas, Cuelligris, Son aves, No migratorias, Y gregarias, Pero cuando llega, La época de cría, Se separan, Y buscan su pareja, Que será, La misma, Durante toda su vida, Los machos, Suelen ser, Un poco más grandes, Que las hembras, Podemos diferenciar, Los sexos, En la época, De reproducción, Cuando el macho, Realiza, El baile de cortejo, A la hembra, Este baile, Incluye, Reverencias, Saltos, Y un sonido, En el que interviene, El saco gular, De color rojo, Sus plumas, Son de color gris, Exceptuando, Las alas, Que son blancas, Y un penacho, De plumas, En la cabeza, De color dorado, Que le dan su nombre, Las crías, Cuando nacen, Tienen un plumaje, De color grisáceo, Con las puntas, Pálidas, A pesar de ser, De las crías, Más abundantes, De África, Se enfrentan, A la degradación, De su área, De reproducción, Y además, Son perseguidas, Por los granjeros, Ya que estos, Ven en las crías, Una amenaza, Para sus cultivos, Las crías, Suelen invadir, Los cultivos, Y alimentarse, De los tallos jóvenes, De las plantas, De maíz, Durante la noche, Duermen, En los árboles, Se reconoce, Fácilmente, Por el moño amarillento, Dorado, Con salpicaduras negras, Que posee, En el pilio, El plumaje, Es negro, Las alas blancas, Las bigoteras, De color rosado, Camina, Erecta, Con el dorso, Algo curvado, Y el penacho, Erguida, Avanza, Avanza a pasos lentos, Pero si es perseguida, Puede alcanzar, Grandes velocidades, Vuela despacio, Aleteando con seguridad, Con el cuello estirado, Y el plumero, Echado hacia atrás, Cuando está excitada, Salta, Y ensancha las alas, Su grito, Es agudo, Y estridente, Y se oye, A dos kilómetros, De distancia, Su alimentación, Son pequeños reptiles, Semillas, Y otras sustancias vegetales, En la época, De reproducción, Depende de la localidad, Pero en general, Suele ser de agosto a mayo, Construyen el nido, En terrenos pantanosos, Con juncos, Y fragmentos, De plantas palustres, A veces colocan el nido, En las copas de los árboles, Viven en parejas, O bandadas, En las orillas de los ríos, En la época de las lluvias, Viven en parejas, Mientras que en las restantes estaciones, Se agrupan en bandadas, De más de un centenar de individuos, Que a veces conviven con otros gruidos, Como grullas comunes y damiselas, Su vida cotidiana es muy regular, Al amanecer, Abandonan los lugares, Donde han pernotado, Y se dirigen a las estepas, En busca de alimentos, Posteriormente se trasladan a los bancos de arena, De los ríos, Donde beben y limpian su plumaje, Al oscurecer las bandadas, Se dividen en grupos menores, Que vuelan a sus refugios nocturnos, En cautiverio, Alcanzan un alto grado de domesticidad, Pasan la noche posadas, En el ramaje de las aves, Aunque los machos, Suelen ser un poco más grandes, Que las hembras, Es una especie no migratoria, Y gregaria, Pero cuando llega la época de cría, Se dispersa, En parejas que se mantendrán, Durante toda su vida, La grulla coronada, Cuelligri, Se distribuye por el este y sur de África, Desde Uganda a Sudáfrica, Ahora bien, Las poblaciones son más abundantes, En Uganda, Aunque no es migratoria, Realiza movimientos locales y estacionales, Dependiendo de las precipitaciones, Y de la abundancia y distribución del alimento, Así, Las poblaciones, Son más sedentarias en África oriental, Con condiciones más favorables, Y sin embargo, Realizan más movimientos, En las áreas más áridas, Tales como Namibia, Y algunas zonas de Sudáfrica, La grulla coronada Cuelligri, Se encuentra generalmente, En sabanas abiertas, Y praderas, Pastizales, Que por lo general, Están próximos a ambientes acuáticos, De hecho, Anida cerca de cuerpos de agua dulce, Ahora, Eso sí, Con vegetación, Que les brinde cobertura y protección, Asimismo, Y especialmente en África oriental, Actualmente, Se encuentran en hábitats modificados, Por el ser humano, También en el sur, De su distribución, Se encuentran en los Plays, Que son lagunas, Poco profundas, Intermitentes, O estacionales, En cualquier caso, Suele seleccionar hábitats, Que incluyen algunos árboles, Ya que esta grulla, Junto con la grulla coronada, Cuelligri negra, Son las dos únicas especies, De grullas, Capaces de posarse, En los árboles, Aunque es una especie gregaria, Durante la época de reproducción, Las parejas, Que son monógamas, Y al parecer de por vida, Se aíslan del grupo, Usualmente se instalan en humedales, Especialmente zonas pantanosas, Ubicando el nido, Generalmente a la orilla del agua, O rodeado por esta, Asimismo, Selecciona localizaciones, Con vegetación palustre alta, Aunque inferior a su altura, Con el cuello estirado, De tal manera, Que pueda otear el horizonte, El nido, Es una plataforma circular, Construida, Con hierbas arrancadas de raíz, Juncos y otras plantas, Que queda oculto, Por la vegetación acuática circundante, La época de reproducción, Varía de unas zonas a otras, En relación con las precipitaciones, En el este de África, Se reproduce durante todo el año, Aunque con picos, En los periodos más húmedos, En Sudáfrica, Y en las regiones más secas, La reproducción ocurre, Principalmente durante, Los periodos lluviosos, De octubre a abril, Con picos entre diciembre y febrero, Ambos progenitores, Comparten la tarea, De construcción del nido, Incubación y cuidado de los pollos, La apuesta, Es de dos a cuatro huevos, Que se incuban, Durante 28 a 35 días, Los polluelos, Que tienen un plumaje, De color marrón rojizo, A grisáceo, Son precoces, A las 12 horas, Ya son capaces de nadar, A las 24 horas, Comienzan a comer, Y el segundo día, Pueden deambular, Tras sus progenitores, En busca de comida, Regresando por la noche, Al nido, Ahora bien, El grupo familiar, No abandona la zona del nido, Que les proporciona, Protección, Hasta que, Al menos, Los polluelos, Hayan desarrollado, El plumaje, Lo que sucede, Entre 56 y 100 días, Después de la eclosión, Durante este periodo, Los progenitores, Usualmente, Esconden a las crías, Entre la vegetación, Alta de los pantanos, Y vuelan, Para posarse, En árboles cercanos, Para mantenerse, Vigilantes, Después, Los juveniles, Se emanciparán, Y se unirán, A una bandada, En la que, Hay también, Otros juveniles, Que se moverá, Por la sabana, O las praderas, Los juveniles, Alcanzarán, La madurez reproductiva, Alrededor de los 3 años, Los buitres, A diferencia, De muchas, Aves rapaces, Son relativamente, Sociales, Y a menudo, Vuelan, Se refugian, Y se alimentan, En grandes bandadas, Son carnívoros, Y comen carbolla, Casi exclusivamente, Ellos prefieren, La carne fresca, Pero son capaces, De consumir, Cadáveres, Putrefactos, Que serían, Tóxicos, Para cualquier otro animal, Esta capacidad, Proporciona, A los buitres, Un hall, Ecológico, Único, Porque pueden ayudar, A evitar enfermedades, Causadas, Por los cuerpos, Descompuestos, De animales, Los buitres, No utilizan, El olfato, Para localizar, Presas, Solo la vista, De hecho, No tienen, El olfato, Especialmente, Desarrollado, En cuanto, Localizan, Al animal, Muerto, Se lanzan, Sobre él, Antes de que, Otro depredadores, Lo encuentren, Los buitres, Tienen sus cabezas, Sin plumas, Y a menudo, También los cuellos, La razón, Es que cuando ellos, Se alimentan, De cadáveres, Las bacterias, Y otros parásitos, No se metan, En sus plumas, Y les causen, Infecciones, Esto permite, A estas aves, Permanecer sanas, A pesar, De su tipo, De alimentación, Las patas, De los buitres, Son relativamente, Débiles, Con cargas, Sin puntas, Si un cadáver, Está demasiado duro, Para abrirlo, Esperan, A que otro depredador, Lo haga por ellos, Por ello, A menudo, Le vemos acompañado, Comiendo con otros animales, El ácido estomacal, De un buitre, Es significativamente, Más fuerte, Y corrosivo, Que el de otros animales, O aves, Esto permite, Que estos cogoñeros, Se alimenten, De los animales muertos, Podridos, Que pueden estar infectados, Con bacterias peligrosas, Porque el ácido, Matará a las bacterias, Para que no pongan, En peligro, La vida del buitre, Mientras que los buitres, Comen principalmente, Animales muertos, Son capaces de atacar, Y a menudo, Se alimentan, De presas, Extremadamente enfermas, O heridas, Esto es más común, Si la comida, Así descansa, Y no hay cadáveres cerca, Es un mito, Que los buitres, Se aprovechen, De ganado sano, Pero son perseguidos, Regularmente, Por los granjeros, Y ganaderos, Que creen, Que las aves, Son una amenaza, Para sus animales, Pueden, Sin embargo, Acechar al ganado muerto, Y a los animales, Nacidos muertos, En una manada, Como los buitres, Tienen pies, Y piernas débiles, No llevan, A sus polluelos, A las presas, En lugar de eso, Comen de un cadáver, Y regurgitan, Los alimentos, Para alimentar, A sus crías, Los buitres, Orinan en sus piernas, Y pies, Para refrescarse, En días calurosos, Un proceso, Llamado, Urohidrosis, Su orina, También ayuda, A matar, A las bacterias, O parásitos, Que han recogido, Al andar, Encaramados, En animales muertos, El cóndor andino, Que se encuentra, En américa del sur, Tiene la mayor envergadura, De cualquier buitre, Del mundo, Con una extensión, De 10 a 11 pies, Cuando el pájaro, Extiende sus alas, El buitre, Encapuchado, Es del tamaño, Del cuervo, Es el más pequeño, De estos pájaros, Con una envergadura, De solamente 5 pies, Se encuentra, En el áfrica, Sud sahariana, Cuando están amenazados, Los buitres, Vomitan, Para aligerar, Su peso corporal, Y así, Escapar más fácilmente, En vuelo, El vómito, También sirve, Como un mecanismo, De defensa, Para disuadir, A los depredadores, Que pueden estar, Amenazando, A las aves, Los buitres, Del nuevo mundo, Carecen de grasnidos, Y son muy silenciosos, Se limitan, A emitir, Gruñidos, Silbidos, Sonidos, Con el pico, Y sonidos similares, Se enfrentan, A muchas amenazas, Que ponen en peligro, A sus poblaciones, El envenenamiento, Es la mayor amenaza, Para ellos, Principalmente, Porque los cadáveres, Que comenté, Contengan, Tochinas, O plomo, Otros peligros, Incluyen, Colisiones, Con automóviles, Al ir a comer, Animales muertos, En las carreteras, O porque se electrocutan, Los buitres, Destacan, Por ser aves, De un tamaño considerable, Esto quiere decir, Que hay individuos, Que pueden alcanzar, Sin problema, Los dos metros, De envergadura, Y pueden llegar, A pesar, De cinco a diez kilogramos, Cada individuo, Pero si buscamos, Al buitre, Más grande, Entonces, Tenemos que buscar, Entre los buitres, Americanos, Y concretamente, Al cóndor, De los andes, Una de las cosas, Que más llama, La atención, De los buitres, Es su cabeza, La misma cuenta, Con muy pocas plumas, Y se dice, Que no las tiene, En esta parte del cuerpo, Para evitar, Manchárselas de sangre, Mientras se alimenta, De la carne, Así se puede alimentar, Con mayor facilidad, En cuanto a su pico, El mismo, Ha sido adaptado, Para poder llegar, Y extraer, La carne de la carroña, Con facilidad, Es más, Algunas especies, De buitre, Han desarrollado, Una lengua especial, Para poder, Tragar rápidamente, La carne blanda, Al igual, Que la cabeza, El cuello, Es bastante largo, Y también, Está pelado, De plumas, Gracias a este, Largo cuello, El buitre, Puede llegar, A la carne, Sin problemas, Como el buitre, No es un animal, Que tienda a cazar, El mismo, Ha perdido fuerza, En sus garras, Además, En los días, Más calurosos, Ponen una mezcla, De orina, Y heces, En sus patas, Esta mezcla, Les ayuda, A aislarse, Un poco más, Del calor, Y superar, Sin problema, Los días, Más calurosos, Del verano, Esto lo hacen, Porque no tienen, Glándulas sudorípadas, Hay dos grandes grupos, De buitres, Los buitres, Del nuevo mundo, Y los del viejo mundo, Buitres del nuevo mundo, Esta variedad, De buitres, También, Es conocida, Como buitre americano, Dentro de esta variedad, De buitres, Podemos destacar, A los cóndores, De los cuales, Pertenecen, A la familia, De los catárticos, Esta variedad, De aves, Solo la podemos encontrar, En américa, Y destaca, Por tener, Un olfato impresionante, Dentro de este grupo, Podemos ver, Diferentes especies, De buitres, De las cuales, Vamos a destacar, Albultur, Buitres real, Sarkor, Hanghuts, Zopilote, Entre otros, Buitres del viejo mundo, Esta variedad, Del buitre, Hay que introducirla, Dentro de la familia, De los acipítridos, Dentro de esta familia, También podemos encontrar, A otros animales, Como las águilas, Por ejemplo, En este caso, Esta especie de animal, La podemos encontrar, Por África, Asia, Y Europa, Mientras que destaca, Por tener un sentido, De la vista, Muy desarrollado, Puedes ver, La carroña, A grandes distancias, Dentro de este rango, Podemos encontrar, Un total de 14 especies, De buitres, Algunos de los buitres, Más conocidos, Son los quebrantahuesos, El alimoche común, El alimoche monje, El buitre orejudo, El buitre de cabeza blanca, El buitre calvo, Y los buitres del género Gitz, Los cuales incluyen, Siete especies, De buitres, Diferentes, Tener una buena vista, Y poder localizar, Los cadáveres, A largas distancias, Gracias a esto, Se pueden alimentar, Sin problema, Recordando, Que prefieren, Comer carroña, Eso si, En situaciones, De extrema hambruna, Pueden llegar, Aliarse, Para matar, A presas vivas, Y comérselas, Más tarde, En este último caso, Suele atacar, A presas, Que o bien, Están heridas, O están enfermas, Dentro del grupo, De los buitres, Hay que destacar, A los quebrantahuesos, Estos buitres, No se alimentan, Principalmente, De carne, Sino que se alimentan, De huesos, De aquí, Su nombre tan especial, Por otra parte, Hay que añadir, Que en los lugares, Donde viven, Más de una especie, De buitre, Las costumbres, De cada especie, Son diferentes, En el caso, De los buitres, Gregarios, Vemos, Como son, De gran tamaño, Y se alimentan, En grandes grupos, Puede llegar, A vivir, Hasta 100 individuos, Por cada grupo, Y se alimentan, De animales muertos, Los buitres, Del viejo mundo, Suelen anidar, En grupos grandes, O pequeños, En la cima, De los alcantilados, O en las copas, De los árboles, Estos nidos, Suelen estar formados, Por ramas, Las cuales, Están cubiertas, Por hojas, Y hermas secas, Para conseguir, Que las crías, Puedan estar, En su interior, Realmente a gusto, Los buitres, Para unirse, En pareja, Siempre apuestan, Por realizar, Un vuelo nupcial, Este vuelo, Suele ser conocido, Bajo el nombre, De vuelo de Tandén, La duración, De este vuelo, Suele ser larga, Y si todo va bien, Se puede decir, Que se ha creado, Una pareja de buitres, Cuando la pareja, Y el nido, Están formados, Es el turno, De la hembra, Normalmente, Suele poner, Un huevo, Aunque en ocasiones, Se puede dar casos, En los cuales, La hembra, Puede poner, Dos huevos, Una vez, Que el huevo, Ha sido puesto, Ambas partes, Se encargarán, De incubar, El huevo, O los huevos, El tiempo, De incubación, Suele ser, De unos 43 días, En las variedades, De buitres pequeños, Mientras, Que en las más grandes, El periodo, De incubación, Se suele alargar, Hasta los dos meses, Una vez, Que el polluelo, Sale del huevo, El mismo, Se alimenta, Tanto por el padre, Como por la madre, El buitre, Es un animal, Que aunque puede parecer, Lo contrario, Es muy silencioso, El único momento, En el cual puede provocar, Mucho jaleo, Es cuando se están alimentando, Y luchan por un trozo de carne, En este momento, Los buitres, Emiten sonido, Y gritos, Que van dirigidos, A sus compañeros, Para intentar, Ahuyentarlos del cadáver, Y conseguir, Una pequeña parte del mismo, Además, Las peleas, Por el control, De la cajoña, Son muy comunes, Por otra parte, La mayoría de los buitres, Son animales gregarios, Es decir, Son animales, A los cuales, Les gusta vivir, Y alimentarse juntas, Los buitres, A la hora de volar, Aprovechan al máximo, Las corrientes de aire, Gracias a estas corrientes, Pueden planear, En el aire, Y no cansarse, Tanto durante el vuelo, Por este motivo, Es muy normal, Ver a los buitres, Comenzar el vuelo, En el alto, De los alcantilados, Gracias, Los buitres, Gracias.